Pero hay una diferencia entre denuncia falsa y falsa alegación. Yo puedo salir y decir, X persona me hizo esto en un medio de comunicación, en un TikTok o lo que sea, y eso formalmente no es una denuncia, nada más es un dicho, es un alegato. Y entonces hay muchos alegatos en redes sociales que ni siquiera se investigan, pero que ya tienen una repercusión social. Formalmente para que una denuncia sea considerada falsa es muy difícil, muy difícil. Porque primero se presenta la denuncia falsa, luego tiene que haber una investigación que diga que es falsa, lo cual de por sí ya es complicado y que puede tardar años. Y todavía después de que se demuestra que la denuncia no tiene evidencia o que no está sustentada o que de plano es una mentira, tiene que iniciarse un segundo proceso que es de reparación de daño, por así decirlo, donde la persona que fue falsamente denunciada demanda y todavía tiene que ganar ese segundo juicio. Entonces, pues son como cinco o seis años para poder decir que una denuncia es falsa. Hola, ¿cómo están? Soy Manuel Sentíez. Y yo soy Héctor Sentíez. Y bienvenidos a un nuevo capítulo en Voz Alta. Hoy tenemos algo que es bien importante, un tema que está pasando mucho, que no es un tema nuevo, pero que hoy en día es más fácil hacerlo gracias a las redes sociales y gracias a un sistema que ya no sabe ni cómo regularlo. Ustedes ya lo están viendo en el título, que es acerca de las denuncias falsas. ¿Quién nos acompaña hoy? Hoy nos acompaña Alex Flores y él realmente nos va a visualizar un problema que justamente que aunque no se hable, pues no significa que no existe. De verdad, créanme que les va a ser sumamente útil y les va a desbloquear un miedo, pero principalmente también... Te voy a abrir los ojos, te voy a abrir los ojos, que creo que es muy importante. Y como Héctor mencionaba, es un problema que no se habla, que sí pasa, que muchas veces solamente ya vemos hacia un lado de la historia, pero es importante también ver lo que ocurre cuando estos delitos o estas denuncias o estas acusaciones no son reales. No se lo pueden perder. Vamos al podcast. El podcast en voz alta es presentado por Hotmart, la plataforma con todo lo que necesitas para vender cursos, ebooks, podcasts y mucho más. Accede a hotmart.com y empieza tu negocio online. Ahora sí, ya estamos aquí con Alex. Alex, para las personas que no te conozcan, nos encantaría que nos contaras pues con tus propias palabras quién eres, a qué te dedicas y pues a partir de eso sabemos que el podcast de hoy va a ser muy entretenido, muy interesante y sobre todo de temas que están pasando y pues nada, te doy la palabra. Claro, digo antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. De verdad, este tipo de espacios son muy chidos que se abran, particularmente de estos temas, porque no se hablan mucho, es raro que se toquen y siempre que se tocan hay polémica de por medio. Entonces, muchas gracias por la invitación y pues bueno, yo soy Alex Flores, tengo 27 años, ahorita estoy estudiando mi maestría en estudios políticos y sociales en la Universidad Autónoma de México. Me he dedicado a la creación de contenido desde hace ya como 3, 4 años más o menos, hablando acerca de temas de, bueno, se llama activismo por el derecho de los hombres, particularmente abordando temas que tratan cuestiones de denuncias falsas, que es un poquito el tema de hoy, pero también peleas por custodias, también algunas otras problemáticas como salud mental masculina y demás, que generalmente no se tocan porque no se consideran tan importantes, pero que poco a poco van ganando trinchera. Que es un tema bien importante y aclarando desde un principio, lo que se va a hablar hoy justamente es con un enfoque crítico, pedimos que las personas que escuchen, que creo que sí, creo que nunca nos ha tocado que nuestro público se ponga como a la defensiva, creo que siempre ha sido con la mente abierta y escuchar nuestros puntos de vista, lo que intentamos hacer es, pues justamente visibilizar un problema que existe y que, como lo mencionaste ahorita, hoy nos interesa hablar sobre el tema de denuncias falsas que está existiendo muchísimo, ahorita se va a indagar un poquito de eso, pero a ver, ¿por qué tú te enfocas en hablar sobre estos temas? O sea, ¿qué fue lo que a ti te llamó para hablar de esto? Claro, digo, me voy a meter un poquito en el agujero del conejo para entender un poquito de esto, hay algo en internet que se llama la androsfera, la androsfera es un conjunto de espacios en internet, blogs, canales de YouTube, canales ahora de TikTok, que se enfocan en hablar de los temas de los hombres, yo entré ahí más o menos cuando tendría unos 19, 20 años, porque dentro de los muchos temas que abordan, tiene que ver con la construcción de los hombres, el desarrollo personal masculino, cómo ser la mejor versión de ti mismo, etcétera, etcétera, entonces yo entré por ahí, pero pues una vez que entras, pues es imposible no empaparte de todo lo que hay alrededor, y entonces empiezas a tener una visión un poquito más crítica de ciertos problemas que hay en la sociedad, y de entre muchos de esos, particularmente en el tema de las denuncias falsas, pues yo me empecé a dar cuenta que había mucho tema de dónde cortar, que no eran tantos ni los estudios en universidades, que las instituciones públicas de procuración de justicia tampoco se metían mucho en ese tema, y es curioso porque de hecho, digo, el tema de denuncias falsas ni siquiera es nuevo, ahorita está como muy acotado un tema específico, pero la realidad es que desde que se diseñaron los sistemas de procuración de justicia, la preocupación es cómo evitamos que la mayor cantidad de crímenes quedan impunes, al mismo tiempo que evitamos que metamos personas inocentes a la cárcel, y entonces por eso tuvimos que diseñar todo un sistema, pues que se encarga de investigar, de asegurarse que las personas que son acusadas realmente sean culpables de lo que están cometiendo, y pues desde que se iniciaron los sistemas de procuración de justicia ha habido problemas de denuncias falsas. Hace un tiempo salió creo que esa como ley, ¿no? O esa frase de inocente hasta que se te demuestre lo contrario, pero creo que actualmente eres culpable hasta que se te demuestre lo contrario, ¿no? O sea, creo que esa ley como que no aplicó, o el dicho no aplicó, y ¿por qué? O sea, ¿por qué normalmente es más fácil acusar y pues alejarte de a las personas que están acusando en lugar de presentar pruebas y ahora sí con hechos? Claro. En derecho hay algo que se llama populismo punitivo, ¿no? El populismo punitivo tiene que ver con, pues ahora sí que a falta de una mejor palabra, una sed de sangre que hay para castigar gente, ¿no? Y entonces lo que dicen muchos políticos es, pues si yo meto a la mayor cantidad de gente que pueda a la cárcel, pues es porque estoy haciendo una buena chamba, ¿no? Porque la mayor cantidad de carpetas se están terminando en personas encarceladas, ¿no? Y la realidad es que eso debería ser lo contrario, ¿no? La realidad es que no debería de haber tantas personas encarceladas porque no deberían de llegar a existir esas carpetas en primer lugar. Pero lo que hacen muchos políticos, y que ahora es parte de la discusión pública, es empezar a decir, por ejemplo, ¿no? En temas de homicidios. Decir, ok, iniciamos 200 carpetas de homicidios y hay 199 personas encarceladas, estamos haciendo un excelente trabajo de investigación. Y eso lo venden a través de medios de comunicación, eso se lo venden a las personas y las personas dicen, ah, sí, claro, ¿no? Está súper bien todo eso. Ahora, en México particularmente se hizo un documental, y ya está viejito ese documental, que se llama Presunto Culpable. Que de hecho hablan acerca de cómo, a través de lo que se llama la prisión preventiva, pues hay una cantidad bastante grande de casos de personas hoy en la cárcel que ni siquiera han terminado sus procesos de investigación, ¿no? Porque precisamente, pues lo que buscan muchas autoridades es decir, estoy haciendo mi chamba, estoy haciendo lo que tengo que hacer, y la demuestra está en, pues te estoy encarcelando gente que dicen que es culpable. Y es que, como mencionaba Emanuel al momento de iniciar este capítulo, pues es un tema que a lo mejor no se menciona tanto, ¿no? Porque como mencionas tú, nos han venido a la idea de que mientras más tasa de éxito de encarcelamiento de las personas, estamos haciendo un mejor trabajo. Pero muchas veces no nos damos el tiempo o nos ponemos a buscar el trasfondo de, ¿no? Ahora, justo empieza como a surgir un montón de preguntas, esperemos que las iremos respondiendo, pero bueno, vamos a tratar de ir las cosas como un poco en orden, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros definir o cómo podríamos darnos cuenta, por ejemplo, cuando es una denuncia falsa? Y principalmente hoy en día, y vamos a meter lo que estamos viendo con las redes sociales, que antes, justamente decía Emanuel, ya hoy en día ya no aplica el inocente hasta demostrar lo contrario, ¿no? Porque aquí puedes decir, esa persona hizo tal crimen, y ya después nos iremos desenvolviendo aquí el tipo de denuncias, zonas más comunes hoy en día, o cuáles son las que nos atañen más. Pero, ¿cómo hoy en día que dices, sabes qué, hago un TikTok en el que te voy a decir, esta persona hizo tal y tú ni siquiera sabías que te iba a caer de ahí, ¿no? O sea, ¿cómo puedes empezar a identificar ese tipo de situaciones? Claro, digo, ese tema está sabroso porque, primero, digo, es muy técnico todo esto, pero hay una diferencia entre denuncia falsa y falsa alegación, ¿no? Y esto lo utilizan mucho los medios de comunicación como para cubrirse, ¿no? Por ejemplo, yo puedo salir y decir, X persona me hizo esto en un medio de comunicación, en un TikTok o lo que sea, y eso formalmente no es una denuncia, nada más es un dicho, es un alegato, ¿no? Y entonces, hay muchos alegatos en redes sociales que, pues, ni siquiera se investigan, pero que ya tienen una repercusión social, ¿no? Y eso no entra, por ejemplo, en las estadísticas de denuncias falsas. Ahora, formalmente, para que una denuncia sea considerada falsa es muy difícil, muy difícil, porque, primero, se presenta la denuncia falsa, luego tiene que haber una investigación que diga que es falsa, lo cual de por sí ya es complicado y que puede tardar años, y todavía después de que se demuestra que la denuncia no tiene evidencia o que no está sustentada o que de plano es una mentira, tiene que iniciarse un segundo proceso, que es de reparación de daño, por así decirlo, donde la persona que fue falsamente denunciada demanda y todavía tiene que ganar ese segundo juicio. Entonces, pues, son como cinco o seis años para poder decir que una denuncia es falsa, ¿no? Y con respecto de las falsas alegaciones, pues, la realidad es que no tenemos todavía forma de comprobarlo, porque no hay procesos de investigación, o sea, no hay una policía de falsas alegaciones que diga, ah, sí, voy a investigar este TikTok de facto, a ver si de verdad está diciendo lo que está diciendo, porque, pues, vienen como muchas otras cosas detrás que a lo mejor ahorita iremos platicando, que tiene que ver con decir, pues, es que no hay que revictimizar a la víctima, no le preguntes cosas porque se puede sentir mal si le preguntas algo, los procesos de investigación son muy largos, muy difíciles, entonces, pues, hay que creerle, ¿no? Hay que creerle y, pues, mientras le creemos, pues, ya tenemos a alguien que está siendo funado en redes, que ya lo corrieron de su chamba, que ya lo sacaron de la escuela, o que, pues, ahora sí ya, ahora sí, cuando es una denuncia, ya está en prisión. Y es que es bien triste porque, a ver, justamente hablando de las redes sociales y el alegato, ¿sí es alegato? Alegación. Bueno, que falso. Es un tema muy peligroso y muy sensible. Porque, a ver, yo no estoy intentando defender a nadie. Evidentemente, este tema que queremos hablar, o por lo menos de mi parte, es justamente para medir las consecuencias que puede haber. A ver, si la denuncia o el alegato es completamente verídico y cierto, te invito a que lo, que combatas y que no te quedes callado o callada y que luches por, pues, tus derechos y por no quedarte, pues, como si nada hubiera pasado. Pero también hay que ser muy críticos a la hora de tomar partido en redes sociales. Muchas veces sale, no sé, el influencer de moda inventando o contando una historia sobre alguien. Y nosotros es muy fácil simplemente, como esta persona fue la primera en hablar, tomar partido y decir, ah, sí, él o ella es la víctima. Y, pues, yo te doy la razón y estoy contigo. Pero, a ver, hay que entender que muchas veces también las personas somos malas, somos canijas y pueden inventarte una historia terrible. Y, como dijo Héctor, tú ni he enterado que hiciste eso. Y ya se te cayó toda la vida. Porque, tristemente, que te quemen socialmente, sí es algo de preocuparse. Y, nuevamente, me refiero a cuando estamos hablando de algo que es falso, que no es real o que no hay pruebas y que solamente se me hizo fácil hablar. En ese caso, por ejemplo, una persona que no está involucrada dentro del problema, ¿qué recomiendas para que sepa cómo actuar? Porque, a lo mejor, yo te digo, fíjate que Héctor me hizo esto. Pero tú, como estás en medio, realmente no te consta. Pero, a lo mejor, como yo te lo estoy contando muy concernado y muy triste, dices, no, pues, me lo está contando de corazón. Entonces, Emanuel está diciendo la verdad. Pero, ¿qué recomiendas para la gente que no se meta así tan fácil? O, ¿cómo sí puedes apoyar? O sea, es que es un tema bien difícil, ¿no? Sí, claro. Es que, digo, es muy complicado porque la propia dinámica de las redes sociales se presta mucho para eso, ¿no? O sea, y la realidad es que los medios de comunicación y las plataformas lo saben, ¿no? Por ejemplo, el caso famosísimo de Johnny Depp. Sí. Sale la cuestión con Johnny Depp y entonces inmediatamente se polarizan las redes sociales, ¿no? Es decir, Team Johnny Depp, Team Amber Heard, como si fuera un partido de fútbol. Y es como de, a ver, espérate, estamos viendo un proceso legal donde hay dos personas que se han violentado, que han tenido conductas de tal forma y no es que alguien tenga que ganar, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que es muy rentable en términos de vistas, en términos de likes, en términos de clics, empezar a generar morbo y empezar a poner a pelear a la gente, ¿no? Sí. Por ejemplo, si yo salgo, en este caso de Johnny Depp y Amber Heard, y entonces yo empiezo a decir, no, es que Amber Heard hizo esto, o es que Johnny Depp hizo el otro, inmediatamente llegan comentarios de gente enojada de, no, es que tú no sabes, no, es que no sé qué. Y para las redes sociales, pues son interacciones, ¿no? Y se nutren de eso, entonces, pues, eso alimenta más el algoritmo y eso genera, ¿no? Ahora, ¿qué puede hacer una persona cuando encuentra uno de estos alegatos? Digo, lo ideal sería que no se metiera, ¿no? Digo, para empezar, pero como no se puede, la realidad que nosotros tenemos que hacer es empezar a concientizar sobre que estos problemas no son de bandos. O sea, no es de, ah, estoy del lado correcto de la historia, no es de, ah, el mío le ganó al tuyo. Son situaciones delicadas que muchas veces involucran cuestiones de violencia muy sensibles y que, por lo tanto, no deberían prestarse a este juego, ¿no? Yo lo que recomendaría en términos generales para las personas es, antes de aventarse emocionalmente uno de estos pleitos, pues mínimo una googleada, ¿no? O sea, mínimo una googleada sobre, ok, esta es la versión que está soltando fulanito o fulanita, y cuál es la versión de la contraparte, qué evidencias están mostrando, qué hay aquí, y a partir de eso ya empezarte a generar una opinión. Una opinión que o bien te puedes guardar, lo cual sería lo ideal, o bien puedes externar, pero tratando de abogar en la cuestión de informar, ¿no? Es decir, yo no estoy tomando un mando ni otro, simplemente les estoy diciendo que fulanito dijo esto, fulanita dijo el otro, y podemos discutir sobre las evidencias que se están presentando, no sobre quién me cae mejor o sobre quién quiero que gane, ¿no? Y aquí también es muy importante esto que estás mencionando de, por lo menos darle una googleada, pero también ver la fuente de donde se salen esa googleada, ¿no? Porque bien, podríamos estar revisando alguna página, algún medio que maliciosamente te está manipulando la información para que tú justamente tengas esa interacción, que tengas ese hate hacia a lo mejor un bando, una persona, que volvemos a lo mismo, no debería ser de un bando o de otro, porque pues estamos hablando de personas que están sufriendo y personas que pueden verse muy afectadas, y principalmente también entender que nunca hay una verdad absoluta, ¿no? O sea, porque depende también, el ejemplo que decía Manuel, el Manuel podría decir que yo le hice tal cosa, pero te podría decir, no, pero el Manuel me hizo a mí esto, y él va a sacar, no, pero es que tú después me hiciste esto. Entonces, siempre dependiendo la perspectiva también es donde empieza, depende, ¿no? O sea, normalmente yo te voy a contar lo que me hizo él, y luego se vuelve más como una pelea de poderes, ¿no? Principalmente en ese tipo de casos. Y, Alex, ahorita, por ejemplo, hoy en día, no sé si existe alguna estadística, porque como mencionas, hay algunas que a lo mejor se pueden medir, y hay otras que no, porque no hay como las instancias adecuadas para poder hacer este tipo de medición, que estaría bien interesante también, y seguramente en el futuro se van a empezar a medir este tipo de situaciones y de fenómenos. ¿Cuáles son las denuncias falsas más comunes? ¿Hay algún tipo de nicho? ¿Hay algún tipo de situación en específico? No sé, ¿cuáles son como las más comunes? Claro. En general hay denuncias falsas en todos los crímenes, ¿no? Ahorita las populares, por así decirlo, o las polémicas, o las que generan mayor discusión, son las que están basadas en el tema de género. ¿Por qué? Y espero que no los funden. Pero es que, a ver, y reiterando un poco lo que comentabas, Manuel, el hecho de que existan denuncias falsas no significa que todas las denuncias tienen que ser tratadas como falsas, sino que si hay realmente los elementos para perseguir una investigación, que se haga, y que las personas que son culpables paguen por lo que hicieron, ¿no? Eso totalmente de acuerdo. La cuestión que se critica mucho hoy en día es que partíamos de una desigualdad original, que es que el sistema judicial estaba muy cargado en el sentido de no hacerle caso a cierto tipo de delitos, porque o no se consideraban importantes, o los generaban de segundo grado, o ni siquiera se enunciaban, ¿no? Particularmente la gran vastedad de delitos en materia de género. Y entonces, para tratar de sopesar a esa desigualdad que sí existe y sí existía, se generaron mecanismos legales que entonces cargan hacia el otro lado. ¿Cuál es el problema? Que cuando se diseñaron y cuando se empezaron a implementar, estaban pensando más en ganar popularidad de votos, que en realmente ver cómo eso se insertaba en lo que tenemos, ¿no? Y entonces eso provocó que ahora haya mecanismos que se prestan mucho a ser utilizados por malas personas para empezar a dañar a otros, ¿no? Por ejemplo, en España, me parece, hay una ayuda económica por denuncias en materia de género. Le llaman pago único para mujeres víctimas de violencia de género, algo así. El pago es como de dos mil quinientos y pico de euros, ¿no? Que a cambio mexicano está como por ahí ahorita de los cincuenta mil pesos, ¿no? O sea, te pagan eso por denunciar. Te pagan eso por denunciar. Sea cierto, no sea cierto. La condición es que haya una sentencia, ¿no? Pero ahí es en donde entra toda la parte del sistema como está ahorita. Realmente, ahorita casi de facto las denuncias que se presentan en esa materia se convierten en sentencias, ¿no? Y entonces, pues, presentan denuncia y generan sentencias o sentencias provisionales y se genera ese pago, ¿no? Que puede ir desde los dos mil quinientos euros hasta más de los diez mil euros bajo condiciones muy específicas, ¿no? O sea, me parece que si eres mujer y alguien dependiente económicamente de ti tiene una discapacidad, el pago puede ir hasta los diez mil euros, ¿no? O sea, ¿solamente mujer? Ajá. O sea, si un hombre denuncia… No, no, porque también está esta otra cuestión sobre cómo están legisladas muchas de estas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en México acaba de haber una reforma al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para agregar una figura que se llama violencia vicaria. Y la ley está escrita así literalmente como la violencia que sufren las mujeres por parte de sus parejas. Y entonces la pregunta que yo me hacía es, bueno, por parte de sus parejas, a través de sus hijos. Entonces la pregunta que yo me hacía es, bueno, ¿y qué pasa en el sentido contrario? O, por ejemplo, ¿qué pasa en el sentido de la comunidad LGBT, ¿no? Cuando son dos papás y se genera este tipo de violencia, pues no hay una figura legal para denunciarla y para perseguirla, ¿no? Entonces el problema que vemos, que es justo un poco de lo que se critica en países como España, como en Argentina, ahora en México, es que mucho de esta estructura legal está diseñada exclusivamente para mujeres, ¿no? Y eso pone a muchos hombres en una situación, pues particularmente vulnerable a vivir estas denuncias. Porque entonces se te mete una denuncia por tema de género, se te mete una alegación en redes sociales acompañando la denuncia legal y muchas veces la presión social termina permeando al procedimiento legal. Porque, pues, ahí te encargo, si eres un juez que dictamina que no es culpable, alguien a quien ya trae una funa en redes sociales pesadísima, porque ahora la funa se te carga a ti, ¿no? Es que sí es un tema bien complicado y sí es delicado, y yo nunca lo hablo en redes sociales justamente porque opines lo que opines, te funan. Pero creo que sí es la realidad que estamos viviendo. O sea, anteriormente se luchaba como el derecho... A ver, y quiero aclarar que lo que voy a decir, no lo estoy pensando, entonces va a salir meramente como sale y ojalá no me funen y ojalá acomode mis ideas de la mejor forma posible para que salga lo que yo quiero expresar. Anteriormente se luchaba como este derecho de la igualdad entre hombre y mujer. Pero creo que hoy en día no se busca ser igualdad, o sea, no se busca la igualdad. Se pelea y lo que buscan es como ahora revertir el papel, lo que decían que era el machismo. Ahora pues la mujer es la que quiere dominar y quiere tener el poder. Cuando no creo que se trate de eso, a ver, sí existe violencia y siempre ha existido. Hay hombres muy malos, pero también hay mujeres muy malas. Y yo creo, y siempre lo he dicho así para intentar como explicarlo, aquí no se trata de una lucha entre hombre y mujer, se debería tratar de una lucha entre buenos y malos. Hay hombres buenos, hay hombres malos, hay mujeres buenas y hay mujeres malas. Y creo que eso es lo que se tendría que luchar. El problema es que hoy, tristemente, también hay muchas personas que pues traen un recelo de años y por lo que ha pasado y que ahora ya no es que me lo pague quien me lo hizo, sino a quien le toque. O sea, entonces ya se van parejo y por eso es que están, digo, ahorita actualmente muchos comentarios de que todos los hombres son iguales, que, pero ¿por qué por unos pagan todos? Y de verdad tomo el punto inicial. Ojalá que las personas que sí hayan hecho algo malo paguen. O sea, seas hombre o mujer, pagues. Pero no generalizar, porque entonces ahí es cuando se vuelve una lucha realmente de, pues a ver, si a mí me atacan diciéndome que por ser hombre yo soy agresor, pues me voy a defender porque yo sé que no soy un agresor. Entonces aquí es el problema. Y tristemente sí, pues las instancias están tomando como este partido para quizá no quedar mal o que a ellos no los funen, decir, ah, pues sí te doy la ventaja a ti, pero pues así ya no me pongo yo la responsabilidad de, yo fui el malo de no quererte dar la razón. Y pues se vuelve un problema gigantesco de nunca terminar. Y ahora, retomando un poquito lo de las denuncias, o sea, ¿existe algo que penalice a quien hace una denuncia falsa? En teoría sí, o sea, sí hay mecanismos legales. Pero hasta que se demuestre después de esos mil procesos. Ajá, o sea, primero tienes que librar el primer juicio. O sea, librando el primer juicio puedes meter el segundo juicio para buscar esta retribución, pero es muy complicado, ¿no? Hay un estudio que de hecho salió este año, tiene creo que dos semanas de haber salido, en donde se habla acerca de por qué es tan difícil hablar de denuncias falsas, ¿no? Y entonces decían, bueno, ya vimos todos los requisitos que se requieren, valga la redundancia, para decir que una denuncia es falsa. Pero hay, por ejemplo, denuncias inconclusas, es decir, se inicia el proceso, pero no acaba porque alguien retira la denuncia, o los procesos que terminan en un acuerdo económico, ¿no? Es decir, ya llegamos a un acuerdo económico y se retira, o las denuncias que son retiradas por falta de pruebas, ¿no? Y todas esas no pasan a la estadística. Y tampoco son necesariamente perseguidas, ¿no? Porque, pues, generan más gasto. Porque además también otra cosa que poco se habla de esto es la parte económica, ¿no? O sea, enfrentar un proceso legal es caro. Y entonces no cualquiera tiene los recursos para entrar pagando en el primer juicio y luego todavía para iniciar un segundo, ¿no? Y entonces eso hace que perseguir este tipo de cosas sea muy complicado. Y que también, aparte de lo económico, el desgaste. Porque imagínate tú hablando de denuncias falsas. Te están acusando a ti y, pues, obviamente te quieres defender. Pero que todos los días se lo estén recordando. Que la gente que tienes a tu alrededor se va, no te cree, te acusan de algo que tú sabes que no hiciste. Pues, más allá de lo económico, también lo emocional y todo eso, pues, puede tener un montón de consecuencias. O sea, imagino que, pues, hasta gente no ha de poder con la presión. ¿Y qué hace? O sea, imagínate el riesgo de eso. Y el problema es que no hay manera, pues, de poder demostrar lo contrario cuando no existe. O sea, es como de, a ver, presenta pruebas de que no. ¿Qué pruebas tengo? O sea, ¿qué puedes hacer para demostrar que no? A lo mejor otra persona tampoco pone pruebas, pero como vivimos en esta sociedad donde eres culpable porque alguien ya lo dijo, ¿qué haces? O sea, si hablas es como, no, pero te defiendes y no, no te importaría. Pero no, no es tan fácil. Hay personas que sus trabajos se les caen. Todo lo que has construido durante años, tu familia, todo se te puede ir en un segundo porque te denunciaron o hicieron algo en contra de ti que no es real. Claro. Y es que aquí, bueno, es bien complejo, pero ahorita está hasta pensando, Alex, ¿hay algún perfil de la persona que hace una denuncia falsa? O sea, ¿normalmente hay como algún perfil o por qué lo hacen? De hecho, sí hay. O sea, ya se está empezando a estudiar en psicología toda esta cuestión de las denuncias falsas. Y de hecho, voy a utilizar el caso de una mujer que fue falsamente denunciada, ¿no? Porque también cuando se habla luego de esto, pareciera que únicamente a los hombres nos pasa. Y es como, no, o sea, esta cuestión, como bien dices hace rato, es pareja. O sea, también hay mujeres a las que denuncian falsamente, ¿no? Y una de las cosas que yo hablo mucho a través de mis redes sociales, que tiene que ver con identificar ciertos patrones de comportamiento potencialmente tóxicos para una relación, tiene que ver con la falta de responsabilidad, ¿no? Es decir, uno de los elementos que unen a las denuncias falsas es que la persona que genera la denuncia falsa es incapaz de hacerse responsable por sus acciones. Y por lo tanto, siempre busca culpabilizar al otro. Y entonces ese echarte constantemente la culpa, cuando tú lo aterrizas a un esquema jurídico, pues te avienta una denuncia falsa por esto, porque tú eres culpable de algo que yo sentí o algo que yo hice o algo que generamos entre los dos. Y como yo no me quiero hacer responsable de esto, necesito que una autoridad venga y te diga, ¿no? Ahora, vamos a meterlo en este caso concreto. Digo, no voy a decir nombres porque es un proceso que sigue todavía corriendo, pero a esta mujer, su exesposo, en un proceso de divorcio, le metió una denuncia por alcoholismo. Y entonces le mete la denuncia por alcoholismo y eso abre toda una serie de mecanismos legales para que no pueda tener a la custodia de su hija y entonces el esposo se queda con la hija. Pero cuando tú ves toda la relación de ellos, que además ella no es alcohólica para empezar, cuando tú ves toda la relación te das cuenta que el patrón constante fue que él constantemente le estaba echando la culpa de cosas a ella. Y entonces todo el tiempo, por situaciones así súper, súper tontas, de que, por ejemplo, la niña le fue mal en un examen de la escuela y entonces el papá, el exesposo, no es que es tu culpa porque tú tenías que estar ahí, que no sé qué, y es constantemente estarle echando la culpa al otro. Y eso va escalando, va escalando, va escalando. Y ¿cómo empezó? Empezó directamente con ella, tú eres la culpable. Luego empezó con la familia, no, es que ella es la culpable. Luego con los amigos, no, es que ella es la culpable. Y luego con las autoridades, es que ella es la culpable. Entonces, un rasgo dentro de este perfil psicológico es que buscan precisamente culpabilizarte y generar esta imagen, primero contigo para que tú te la creas, luego con tus círculos cercanos para que te lo refuercen los círculos cercanos y luego con círculos más externos, hasta que pueden llegar a figuras de autoridad. Es lo que se conoce como gaslighting. Una persona que hace gaslighting es muy probable que pueda llegar a esas instancias. ¿Y esas personas sienten culpa en algún momento? ¿O para ellos, ya de repetirse tanto esa historia, se la creen? Se la creen. O sea, genuinamente, digo, aquí hay que dividir también entre el minúsculo porcentaje de la población que tiene rasgos de psicopatía y no va a sentir nada. Pero la realidad es que es tanta esta cuestión de no hacerme responsable que yo mismo tengo que creerme la historia que estoy contando. Regreso, por ejemplo, al caso de Amber Heard contra Johnny Depp, porque yo creo que es el que más la gente puede identificar y es uno que ya terminó y podemos hablar libremente. Pero Amber Heard genuinamente creía que ella era la única víctima de toda la relación. Y entonces le hicieron pruebas psicológicas, un montón de gente analizó el caso y se dieron cuenta que ella genuinamente creía su historia a pesar de que le mostraban las evidencias de que lo que estaba diciendo era mentira o que estaba infundamentado o que no pasó como ella dice que pasó. ¿Y eso crees que se haya, todo esto de las denuncias, se ha potencializado por las redes sociales? Sí. ¿Y por el movimiento que se está generando donde, pues, sabes que si tú sales a hablar, la gente sí o sí te va a creer? Sí, sí, sí. Hay una cuestión interesante precisamente con esta cuestión de las redes sociales porque, y de nuevo, las denuncias falsas no son nuevas. O sea, creo que hasta en la Biblia sale una denuncia falsa por ahí de un bebé que querían cortar en dos porque dos llegaron a decir, este es mi hijo. Y entonces dijeron, ah, pues, córtenlo en dos. Y entonces alguien dijo, no, espérate, no lo cortes. Y dice, ah, tú eres el verdadero papá, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos cuestiones de denuncias falsas. Pero lo que generan las redes sociales es que, uno, te dan mucha fuerza para llevar procesos jurídicos porque quieras o no, si tienes cien mil personas detrás de ti diciendo, yo sí te creo y tú puedes y te doy fuerza y ánimo y ta, 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 te impulsa para llevar ese desgaste emocional del que hablabas. Pero además, pues, también genera la presión jurídica. Entonces, el hecho de que exista este mecanismo por redes sociales, que además yo reconozco que estuvo bien en su momento porque todos estos movimientos originalmente surgieron para hacerle frente a personas que por posiciones de poder eran intocables. No estoy hablando de un Harvey Weinstein, de un Epstein, de... Curiosamente terminan en Einstein varios, pero de todas estas figuras súper poderosas que tenían súper contactos que decían, a mí nada me va a pasar porque yo estoy impune. Entonces llega la presión social a decir, espérate. O sea, a lo mejor ahí no te pueden tocar, pero acá... Pero fuera allá. Exactamente. ¿No? Entonces, ¿tienen un motivo de surgir? Sí. Está bien que hayan surgido, sí. Pero yo creo que ya estamos en una época o en una etapa en donde ya podemos ir dejando atrás ese mecanismo y empezar a pensar en otras formas que puedan ir acompañando precisamente a las personas en estos procesos, sin que necesariamente sea eso. Y principalmente empezar a solucionar problemas que empiezan a surgir ahora de mucho más grande, ¿no? Porque empezaron... Antes la balanza estaba así, ¿no? Con las personas estaban de poder, ahora empezó a subir, 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 subir... Hasta que llegó un momento en que ahora están de esta forma y esas personas que estaban aquí empiezan a manipular también en este punto, ¿no? Entonces, ahí empieza a haber un problema que se tiene que empezar a salir nuevas instancias para empezar a regular y empezar a evitar problemas que sí son bien fuertes. Porque sí, generar... Genuinamente le puedes generar muchos problemas que, de hecho, me surge otra vez la duda. Ok, yo ya viví una denuncia falsa, ¿no? Digamos que, de una u otra forma, tuve la capacidad emocional, la capacidad económica, la suerte también para poder demostrar, en el caso, por ejemplo, de Johnny Depp, que estábamos mencionando el caso, de poder demostrar, ¿sabes qué? Me estaban haciendo una denuncia falsa. Sí, también Johnny Depp tiene esos temas, no podemos defenderlo directamente, pero bueno, ya vi que me estaban denunciando. Ahora, ¿cómo es el proceso de reincorporarte a la sociedad después de vivir una denuncia falsa? Porque, desde mi punto de vista, siempre va a quedar ese estigma de que tú eres tal cosa. Entonces, también ha de ser sumamente difícil el volver a recuperar, no sé, trabajos, volver a recuperar tu núcleo familiar, el poder recuperar una relación. O sea, ¿cómo es el proceso de una persona que vivía una denuncia falsa? Claro, es sumamente complicado, porque, digo, este tema de las denuncias falsas lo que hace también es revelar un poquito de los problemas que ya teníamos desde antes. Como, por ejemplo, el tema de la reinserción social. La realidad es que en México y en muchos países el tema de la reinserción social es un mito. O sea, en el momento en el que tú entras a esta parte del sistema jurídico penal, ya estás marcado de por vida. Y eso era antes de esto. Ahora, esto viene todavía a problematizar más, porque antes eran personas que eran realmente culpables. No vamos a decirlo así. Y entonces, pues se generaba esta cuestión social de decir, pues es que sí lo hizo. Y sí se merece cargar con esa mancha toda su vida, a pesar de que ya haya cumplido su tiempo y haya cambiado y X, Y, Z. Ahora, el problema es que hay personas inocentes que están sufriendo ese estigma social y que no están encontrando las vías para poder rehacer su vida. Ahorita ya se están empezando a generar organizaciones civiles que están tratando precisamente de ayudar en estos casos de reinserción, dando apoyo emocional, tratando de encontrar estos vínculos laborales, porque, pues como lo decías hace rato, o sea, el que te genera una denuncia falsa te rompe en tres lugares. Uno, laboral y económicamente. Y rompiéndote laboral y económicamente, ya tienes perdidos los otros dos, porque ya no tienes medios económicos para llevar la lucha. Dos, las famosas redes de apoyo, familia, amigos, etcétera, se cortan totalmente porque no vaya a ser que sí, y entonces yo no me quiero manchar de eso, defendiendo a alguien que posiblemente hizo. Y finalmente, te da en la torre emocionalmente, porque entonces tú tienes que estar cargando solito todo esto, más aparte todo lo que te avienten encima. Pero, es que lo estaba pensando y es que sí es bien complicado, o sea, imagínate, tienes un compañero de trabajo y de repente te enteras de una denuncia falsa, digamos, fuerte, o una compañera, lo que sea. Uno como que, o sea, ¿qué debes hacer? O sea, porque como tú dices, si te quedas de su lado y resulta ser culpable, hasta te puedes volver como algún tipo de cómplice porque tú le estabas defendiendo o defendiendo a ella. Pero también alejarte también es una agresión bien fuerte, porque, pues, sinceramente nada más lo estás haciendo más víctima de lo que a lo mejor está pasando esa persona. Pero uno como externo, ¿qué debe hacer? O sea, o sí te puedes meter en problemas por quedarte al lado de alguien que sí está metido en problemas. Por lo menos socialmente yo creo que sí, ¿no? Sí, claro. Es que sí es un problema, o sea, sí o sí te obliga también la presión de la gente a tomar una decisión. Sí, tienes que tomar un bando porque si no, también terminas sufriendo, pues, las consecuencias y pagando literalmente los platos rotos de algo que, bueno, probablemente esa persona tampoco nada tiene que ver, pero tú también vienes arrastrado a ese punto. Entonces, sí se vuelve bien complicado porque sí, o sea, esa ola te lleva a ti también. Entonces, es que, ay. Y, bueno, ahorita volvemos a resumir, pero es que me siguen surgiendo más preguntas específicamente. A ver, Alex, ya ahorita hablamos de la denuncia falsa de los falsos alegatos. Y ya los pudimos definir un poco más, ¿no? Uno es en cuestión legal y otro es una cuestión social. Ya platicamos un poquito de que existen denuncias falsas en todo tipo de instancia. Divorcios, laborales, no sé, hasta de robos para decir yo me salvo y te culpo a ti, no sé, diferentes cosas que pueden llegar a surgir, ¿no? Ya platicamos también un poquito de que es bien complicado el poderte reincorporar a la sociedad. Que deja en un punto bien vulnerable a las personas. Alex, ¿hay alguna estadística de cuál es la relación, por ejemplo, de suicidio con una denuncia falsa? ¿Qué relación hay de tantas denuncias falsas pueden llegarte a ese punto? Digo, principalmente para concientizar, ¿no? Si a una persona en algún momento se le ocurre dar una denuncia falsa, quiere decir algo, se te hace fácil decirlo, que puedan medir las consecuencias. Que creo que puede ser una de las consecuencias donde podríamos hablar de mayor, ¿no? Porque todo lo demás, pues, de una u otra forma. Pero ya llegar a un punto de ya irremediable. ¿Hay alguna relación? ¿Los estudios dicen algo? No sé. La realidad es que no hay estudios, y lo sé porque es mi tema de tesis de maestría, de hecho, un poco esta cuestión. No específicamente la relación entre denuncias falsas y pensamientos suicidas, sino la cuestión de haber vivido violencia, y yo sostengo que una denuncia falsa es un ejercicio de violencia, y la depresión, ¿no? La baja autoestima, bajos en todos esos sentidos. Lo que sí hay y lo que sí tenemos es la cuestión testimonial, ¿no? Es decir, tenemos casos de personas que fueron, pues sí, tú, víctimas de una denuncia falsa, una denuncia sin fundamentos, y que lastimosamente se quitaron la vida, ¿no? Se me viene a la mente, por ejemplo, el caso de, me parece que fue el bajista, vocalista de Botellita de Jerez, que pasó hace algunos años, que se hizo el alegato en redes sociales, nunca se investigó, pero en lo que se investigaba y toda la cuestión en redes sociales, pues, él decidió de suscribirse de esta existencia, ¿no? Entonces, sí es posible que esto pueda llegar a ocurrir, una relación lineal, pues, todavía no se puede demostrar, porque no hay datos, y estamos a muchos años de que a alguien le interese generar esos datos todavía, pero lo que sí tenemos que ver es que sí hay una fuerte carga emocional en las personas que son falsamente denunciadas, y no solamente las personas que lo viven, sino también todas sus familiares, sus amigos que se quedan con ellos, ¿no? Hay muchas organizaciones que trabajan esto, y vivir el proceso en familia también es bien complicado. Hay un caso ahorita que sí puedo hablar ya, que es de un joven que se llama Carlos Enrique Arellano Nava, ¿no? Él fue denunciado falsamente, se le encontró culpable porque se sesgó todo el proceso, lleva tres años en prisión, y, pues, toda su familia lo ha estado apoyando porque toda la familia sabe lo que pasó, ¿no? Los hechos que lo llevaron a la cárcel, toda la familia es testigo de que no pasaron como dicen que pasaron, hay evidencia y demás, pero desde ese momento, desde hace tres años hasta ahora, la familia ha sido víctima también de acoso, de ataques, que si a la mamá le dicen es que si su hijo es tal, al papá lo mismo, él tiene una hija que es menor de edad, y a la niña también le han tundido en redes sociales de es que tu papá es esto, tu papá es el potencial otro, y que no sé qué, y que ta, ta, ta. Y entonces, sí lo que podemos afirmar categóricamente es que hay una fuerte violencia emocional que viven las personas que son falsamente denunciadas y que probablemente puede llegar a la generación de ideaciones suicidas en algún momento muy extremo. Pero es que ahí está más pesado porque ahorita yo lo estaba pensando específicamente con la persona que lo estaba, con la persona que lo está viviendo, pero aquí estamos viendo que están, afectando ya a terceros. Sí, pues imagínate en ese caso la vida de la niña, o sea, una niña que es niña, o sea, imagínate también su inteligencia emocional, se la destruyen rapidísimo, la gente y los niños son muy crueles, imagínate los comentarios que recibe, cómo va a crecer, o sea, llena de violencia. Y aún así, aunque viéramos el supuesto de que su papá sí fuera culpable de lo que sea que le sea culpable. Sí, ella no es responsable. Y en qué justicia hay en estar acosando a una niña, en estar acosando a la familia de algún tipo de agresor, porque en este caso estamos hablando de denuncias falsas, pero aún así. Aunque fuera real. Aunque fuera real no veo el sentido, o no le veo realmente dónde está la razón de estar acosando. De hecho, yo ahí nomás veo maldad en estar, y seguramente las personas que hacen eso sienten que están haciendo justicia, y sienten que con eso están apoyando y se sienten los buenos, pero realmente ellos terminan siendo mucho peores que otros, que sabemos que el estar detrás de una pantalla en las redes sociales también te hace hacer vil barbaridades y mil cosas porque te escudas en el anonimato y ya, pues yo lo lancé y ni siquiera midas consecuencias, porque a lo mejor si te lo digo de frente, pues sientes ese remordimiento o sientes, te mides un poco, pero pues agarras el teléfono, mandas el mensaje, insultas, me voy a dormir y se me olvidó. Pero el daño tú lo estás haciendo. Entonces, también creo que ahí es muy importante invitar a las personas a ser sumamente críticos en lo que publican y a lo que le publican a las personas. Y también saber dividir entre una cosa con la otra. Si mi ideología, si mi forma de pensar, si lo que sea, es aquí, pero qué tiene que ver esta persona acá, ¿no? Es inocente por completo. Porque con los niños, no pienso, o sea, realmente... No, y que al final, si te das cuenta, al final sale contraproducente 100% en todos los aspectos, porque las personas que sí tienen una denuncia real, lo único que le hacen también es detenerle su proceso. De tantas denuncias que llegan, pues se hace más lento todo y pues al final hasta las denuncias reales va a haber un punto donde tampoco les van a creer de tanta denuncia que existe. Van a decir, no, pues todas son falsas, tampoco le doy importancia a la tuya. Y también eso al final perjudica absolutamente a todos. Lo que me preocupa es que incluso hablando de estos temas como para visibilizar el problema, siento que hay gente tan mala que le estás dando ideas. O sea, se le puede dar ideas como de, mira, pues no te va a pasar nada de denuncia, a ver que te demuestren que no eres víctima. Y está terrible porque no hay forma de defenderte. O sea, porque hay alguna manera de que tú pudieras darle un consejo a alguien de cómo te puedes blindar para que no te pase. Sí, o sea, sí hay varias cosas que puedes hacer. En primer lugar, y voy a retomar ahorita el caso de alguien que ahorita está muy en el ojo público, que es Andrés Bernazo. Lo primero y lo más importante es que todos entendamos que todos tenemos una imagen pública. Puede ser muy grande o puede ser muy chiquita. Y lo importante de tener una imagen pública y ser conscientes de eso es empezar a generar congruencia en esa imagen pública, ¿no? Por decirte algo, por ejemplo, supongamos que yo contigo me comporto de cierta forma y luego contigo me comporto de otra forma y luego ustedes escuchan de un tercero que hice algo malo, ¿no? Y entonces ustedes saben que yo tengo una personalidad como medio ahí rara porque no saben si sí o si no. Entonces eso da pie a la duda, ¿no? De decir, pues es que quién sabe. Porque como yo sí veo que cambia de personalidad seguido, puede haber el caso de que sí. Pero si tú tienes la misma imagen y tú tienes la misma imagen y un montón de personas que me rodean tienen la misma imagen, cuando llega una denuncia de este estilo es como de, a ver, espérate, yo lo conozco y yo lo conozco y él lo conoce y todos tenemos el común acuerdo de que esta persona no sería capaz de hacer algo así. Entonces lo primero es ser congruentes, ¿no? O sea, ser congruentes en todas las áreas de la vida, con tus amigos, en tu trabajo, con tu familia, generar una imagen pública congruente en todas esas áreas para que en caso de que se te presente una denuncia falsa, pues mínimo te den el beneficio de la duda. Sí. Lo siguiente es evaluar realmente cómo estás en términos de tu red de apoyo. Porque algo que se repite mucho en muchos de estos casos es que llega la denuncia falsa y ni siquiera tienes el teléfono de un abogado, ¿no? Porque nunca crees que puedas llegar a enfrentar una situación así y en lo que estás buscando un abogado y que no, pues ya te llevaron al MP y algo que me comentaba mi abogado es, es 10 mil veces más sencillo evitar que llegues al MP que una vez llegando al MP sacarte del MP. Entonces, pues empezar a checar si tienes, por ejemplo, contacto de un abogado, tenerlo presente por cualquier cosa, ¿no? Entre otras cosas. Y también, otra cosa que también es muy importante, que tiene que ver con cómo se lidian estos procesos, tiene que ver con generar resiliencia emocional a priori. O sea, obviamente todos esperamos que nadie tenga que vivir con esto, pero pues nunca está de más llevar procesos terapéuticos para generar inteligencia emocional, desarrollar tu capacidad de gestión emocional, tu capacidad de gestión de crisis, porque pues esto es crisis, crisis tras crisis. Y si tú no tienes una mentalidad fuerte que vayas desarrollando en tu día a día, cuando enfrentas una situación de crisis, te vas a romper. Entonces, es bien importante, pues promover eso, ¿no? Generar herramientas de autogestión emocional para que en caso de que tuvieras que llevar un proceso de estos, tengas la fortaleza y la capacidad de mantener cabeza fría e ir tomando decisiones correctas o lo mejor que se puedan durante todo el proceso. Y que es bien complicado. Por ejemplo, ahorita se me vino a la mente la frase esa de que en boca de caperucita el lobo siempre va a ser el malo. O sea, si hay que ser muy conscientes de escuchar, sí, escuchar todos podemos hacer, pero tomar un partido, como lo menciono desde un principio, ver las dos versiones. Por ejemplo, ahorita con lo que mencionabas de Andrés, me acuerdo, salió la denuncia de lo que él hizo, pero de Andrés no había nada, nada. Entonces, como que en un principio sí lo estaban intentando funar, 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 pero de repente empezó a llegar mucha gente que decía, a ver, no, me voy a esperar hasta que Andrés saque su declaración y ahí empiezas a evaluar qué tiene sentido, qué no, qué hay de pruebas. Y más en este mundo también que ya todo es como fácil de que haya pruebas, también ya es más sencillo. O sea, ya no es como antes que a lo mejor, o sea, ya todo el mundo tiene celulares, ya sabes que casi prácticamente cualquier establecimiento tiene cámaras. Entonces, cuando hay un montón de denuncias, pues normalmente debería haber por lo menos una prueba que te avale que estás diciendo la verdad. Entonces, también hay que ser conscientes. Yo no estoy tomando partido. Yo, por lo poco que conozco a Andrés, que he hablado un par de veces con él, siento que, pues, o sea, no sé, sí me sorprendió cuando recibí la noticia, pero creo que sí, apenas está, me nos comentabas que apenas está saliendo ya su versión. Supongo que legalmente es como lo están asesorando. No te metas ahorita en polémicas, espérate. O sea, supongo que él está asesorado. Y al final, sea lo que sea, es una cosa que él tiene que resolver y no los seguidores, que eso también es lo que empeora completamente. Porque, pues, como tú mencionabas, si hay un juez que está intentando ser justo, imagínate que le está llegando la presión acá gigantesca. También él dice, como tú decías, si doy sentencia hacia alguien, me echo sí o sí a un bando. Y creo que así no debería ser. Al final de cuentas, es una pelea entre dos personas, o no sé cuántas hayan involucradas, pero hasta ahí. Y está bien difícil. O sea, yo sí lo pienso. Y me da miedo. Digo, yo sí intento también no meterme en polémicas, intento no hacerle daño a nadie. Pero sí me pongo en sus zapatos, imaginando, claro, que fuera inocente. Qué horrible que de la noche a la mañana tu imagen que has construido durante años te la puedan derrumbar. Claro. Y justo lo importante del caso de Andrés, que de nuevo, él sigue en su proceso. No voy a atreverme a decir qué hizo o qué no hizo. Pero justo lo que le está ayudando un poco a mantener esa imagen pública es el trabajo que lleva detrás. Mucha gente, mínimo le ha dado el beneficio de decir, pues me voy a esperar, mínimo a ver lo que tiene que decir y ver las pruebas. Pero porque el trabajo que tienes detrás te respalda. Porque la imagen que tienes detrás te respalda. Entonces es muy importante también y es una forma también de la cual se puede promover un poquito el altruismo. El hecho de decir, pues si tú tienes una forma de ser altruista, si tú buscas ayudar, si tú buscas ser, en términos generales, una buena persona y eso permea la cantidad suficiente de personas, pues si en algún momento tienes que enfrentar esto, vas a encontrar apoyo. Que eso es lo más importante de todos estos procesos. Tener apoyo suficiente. Porque estos procesos solos, la realidad es que no los vas a ganar. Un proceso de estos solos es muy complicado. No va a pasar. Necesitas apoyo y la mejor forma de conseguir apoyo es siendo congruente, siendo honesto y obviamente promoviendo esta cuestión de altruismo para con las personas que te rodean. De mínimo. Y que seas muy, voy a repetir nuevamente, consciente y razones. Porque yo, por ejemplo, leía los comentarios y muchas personas, hombres y mujeres, decían, sí, a mí me pasó lo mismo, entonces yo le creo a esta persona. A ver, porque a ti te haya pasado, no hace culpable a todo el mundo. O sea, de verdad, intentemos deslindar esa parte emocional propia y nuestras heridas para que otro lo apague y mejor ser objetivos y decir, a ver, ok, pues, ¿qué pasó acá? Y acá y acá. Y intenta tú ir armando el rompecabezas. Pero no solamente porque tú conoces que a alguien le pasó algo parecido o te pasó a ti, significa que sea. O sea, puede que sí, pero también puede que no. Y si puede que no, o sea, una de las dos partes es víctima mayormente, entonces es muy peligroso el que tomemos partido de esa forma porque pues sí le podemos destruir no solamente la carrera, sino la vida a alguien. No, definitivamente y ahora sí que, como dice Dross, ahora sí te quedas con, es un tema con el que te vas a poner a pensar justamente antes de ir a dormir principalmente porque eso es un, es que sí, aunque incluso aunque hagamos estos pasos que mencionas, Alex sigue siendo bien complicado, ¿no? Se sigue siendo bien complicado y nadie está exento a ese tipo de situación y pues yo creo que también aquí una de las soluciones es invitar a las personas a pues hacer también, bueno, aparte de hacer congruente esto lo que estabas diciendo, a evitar y pensar las consecuencias antes de hablar, ¿no? Porque a lo mejor hay personas que han dicho alguna denuncia y ni siquiera son malas genuinamente, o sea, se les salió tanto de las manos que ya ni siquiera puedes retractarse, ¿no? Sí, porque retractarte incluso también implica que ahora tu vida se acaba porque... Claro, porque quedas como mentiroso y ya nadie te va a volver a creer nada, sí. Sí, o sea, entonces aquí creo que incluso todas las personas que están pasando algún tipo de situación y ahorita lo estoy pensando principalmente, por ejemplo, en personas que están pasando cosas de divorcios, que es lo que mencionabas, ¿no? Estábamos platicando antes de empezar a grabar algunas de las cuestiones estadísticamente hablando, las mujeres cuando hacen denuncias falsas hacia los hombres de qué tipo de denuncia falsa les hace, o los hombres cuando hacen una denuncia falsa a las mujeres qué tipo de denuncias, tú ahorita mencionaste la parte, por ejemplo, de este caso que a esta mujer le levantaron el falso a decirle que era alcohólica cuando no lo era, o cuando les dicen que son abusadores a los hombres cuando no lo son, no sé, son como cosas que pueden llegar a suceder. Cuando tengan este tipo de procesos, creo que tenemos que medir principalmente las consecuencias y lo digo porque creo que es muy común en los divorcios, o sea, que te tiendas a estar como inventando cosas para tratar de sacar provecho. También pensar que los niños, por ejemplo, no son monedas de cambio, ¿ok? O sea, porque muchas veces se hacen esas denuncias o se hacen acusaciones conforme a los niños y lo único que estás haciendo es si le vas a hacer daño a la persona que estás denunciando, entre comillas, pero también estás haciendo daño al hijo, ¿no? O le estás haciendo daño a tu entorno. Entonces, a veces por el enojo del momento, por el calor del momento, no piensas las situaciones o las consecuencias y posteriormente tú las vas a empezar a ver. Entonces, sí, y como empezó Manuel también diciendo, si las cosas son reales, con todo, o sea, ve hasta las últimas consecuencias, pero si no, mejor quédate callado, no digas nada y afronta lo que te toque afrontar en ese momento en vez de estar pues diciendo, tú no me gusta la situación que estoy viviendo, pues mejor la vas a pagar tú. Como cuando estaban los hermanos, ¿no? Ah, le pegué y como yo voy a ser más rápido y voy a ir a llorar con mi mamá, pues que castigan a mi hermano en vez de que me castigan a mí, ¿no? Entonces, pero aquí hay consecuencias reales y consecuencias muy grandes en las cuales las personas pues lo pueden pagar e incluso creo que en algún momento también existe un karma, ¿no? Y eso también lo vas a terminar pagando tú en alguna u otra forma. Entonces, ahora en vez de estar... Sí, pero pues más allá del karma pues le arruinaste la vida a una persona. Sí, o sea, claro, en lo que más que te llegue el karma a ti ya le arruinaste la vida a una persona o a varias personas porque como estábamos mencionando, no solo es a la persona que le estás diciendo, sino es al núcleo familiar, social de esa persona y que lamentablemente como está la sociedad pues puede ser estigmatizado a alguien. O sea, yo no me imagino cómo va a ser ser familiar de alguno de estos villanos históricos, ¿no? O sea, por más que tú quieras ser la persona más buena del mundo, vas a cargar ese estigma toda tu vida. Entonces, ¿qué culpa tiene alguien que ni siquiera había vivido en ese momento, ¿no? Si han pasado 60, 70 años, tú vas a seguir cargando esa historia de tu familia. Entonces, hay que tener como mucho cuidado con las cosas que se están cargando. Entonces, hoy no, ahorita me surgen más miedos y un montón de dudas y de cosas, por eso es un tema que nadie está exento a estar viviendo. Entonces, y qué padre también que personas como tú se atrevan a alzar la voz, ¿ok? Uno de nuestros lemas aquí en el podcast es hacer la diferencia en un mundo de diferencia y nosotros cuando te invitamos estamos seguros que tú estás haciendo la diferencia porque uno hace lo mismo. Aquí no importa el tipo de ideología, el bando en el que tú estés, estamos hablando y visualizando un problema que es real en el que las personas a veces piensan que a mí nunca me va a pasar y cuando estás envuelto en ese problema ya no sabes qué hacer o cuáles son las instancias que tienes que estar haciendo. Entonces, para nosotros era muy importante poder tocar este tipo de temas y que las personas de nuestra audiencia conocieran. Nosotros tratamos de traer personas de diferentes tipos de medios y diferentes tipos de cosas porque creemos que les puede estar aportando y son temas bien interesantes. Y de verdad también a ti, pues, reconocerte, que tengas ese valor desde los 19 años en estar luchando por temas que a ti te apasionan y estar alzando la voz y él está, aunque, imagino que en tus redes sociales ha de haber de todo, ¿no? O sea, personas que te defienden y personas que te tiran hate a morir y que tienen un odio casado contigo y aún así estás viviendo. A lo que me surge la pregunta, ¿tú cómo lidias con eso? La verdad es un proceso, o sea, como todo es un proceso que te vas adaptando. Yo siempre, hay una frase de una amiga que tengo que dice, la primera funa te vacuna, ¿no? O sea, la primera vez que te funan, pero que te funan machín y te tostan y te das cuenta que, pues sí, se siente feo, sí, es un proceso muy angustioso, pero te das cuenta que hay un día siguiente después de la funa y que hay personas que te apoyan y que hay personas que dicen, no, tú sigue con tu trabajo, esto es importante. Particularmente, a mí lo que me impulsa mucho son los casos de éxito, ¿no? Vamos a llamarle así, casos de, pues gracias Alex porque visibilizaste este caso y gracias a eso pude obtener una resolución favorable o gracias Alex porque pude volver a ver a mi hijo, ¿no? Pude volver a ver a mi hija y entonces son todas esas cosas que te van impulsando y te van dando fuerza para decir, este tema es importante, este tema se tiene que hablar, alguien tiene que recibir los jitomatazos, alguien tiene que dar la cara por esto y, pues ahora sí que toca pavimentar para los que vienen detrás, pues la tengan un poquito más sencilla, pero que sigan adelante con esta lucha, ¿no? Y algo que me gustaría decirles a todas las personas que están de ese lado también es que las personas malas triunfan cuando las personas buenas se quedan calladas, así es como funciona esta situación y en ese sentido yo sé que puede ser muy complicado querer hablar, yo sé que puede ser muy complicado y puede dar mucho miedo querer hablar, querer alzar la voz, pero pues los invito a hablar incluso aunque tengan miedo porque si ustedes se callan y todas las buenas personas que ven estas injusticias se callan, las pocas personas malas, ruidosas que están aprovechándose de este sistema van a seguir haciendo lo mismo y en ese sentido aunque seamos pocos ahorita si poco a poco se van sumando personas tengan por seguro que eventualmente vamos a poder dar la vuelta a esta tendencia que está arruinando la vida de las personas que están siendo falsamente denunciadas pero también la vida de las víctimas reales porque justo como comentabas hace rato en un mar de denuncias falsas se van a empezar a perder las denuncias reales y van a empezar a quedar crímenes impunes y se va a generar toda una oleada de regreso de personas que van a empezar a decir yo no te creo sin importar nada y tenemos que evitar que eso pase y bueno me ganó si, si, si yo lo pensé es que justamente aquí tenemos la tradición que en voz alta digas un consejo o algo y creo que eso queda más que perfecto creo que eso a la gente le va a funcionar mucho mira sé que hay muchos temas que se pueden hablar hoy nos importaba muchísimo hablarlo específicamente de este desde ya estás invitado para una parte 2 donde vamos a poder hablar de otros temas igual me gusta mucho como lo explicas creo que tienes una facilidad de explicarlo porque no se ve como una plática convencional sino se ve que estás muy estudiado pero lo explicas de una forma muy digerible para que se pueda entender y creo que es muy padre eso entonces gracias por haber venido Alex de verdad gracias por aceptar la invitación tan rápido fue como muy precipitado vimos su perfil y dijimos queremos grabar con Alex ya entonces que padre que hayamos coincidido y que todo se haya acomodado creo yo que la gente va a quedar feliz con el resultado estoy seguro que la audiencia que nos ve es muy crítica entonces puede tomarlo de la mejor manera sin querernos funar cuando dijiste los van a funar dije a ver que voy a decir pero creo que no no hay nada que sea funable creo que de verdad fuiste muy objetivo en todo momento espero que te hayas sentido bien que haya sido cómodo que haya sido lo que esperabas Héctor no no si justamente agradecerte Alex porque de verdad la plática ha sido súper rápido tienes una facilidad como menciona Emanuel para poder explicar temas complejos legales y que a lo mejor las personas nos cuesta mucho trabajo el poder entender porque justamente uno de los problemas de las leyes es que es tan complicado de poder citar o de leer que a veces no ni siquiera entiendes sus obligaciones sus derechos y tú lo explicaste bastante bien es un problema complicadísimo es un problema que no sé cuándo tiempo tarda en poder se estar regulando de forma correcta porque si bien no es nuevo hoy en día con toda esta visibilidad que te tiene que podría ser positiva lamentablemente también se utiliza de forma negativa y muchas personas lo pueden utilizar de esta forma creo que las personas que nos están viendo también va a ser muy enriquecedor y seguramente se acabamos de abrir un desbloquear un miedo probablemente pero no es que desbloquear es un miedo es para que tengamos precaución a este tipo de situaciones también para que nosotros seamos mucho más críticos con las personas que nos rodean para evitar también nosotros ponernos en riesgo de este tipo de mismas situaciones pero también no dejarnos llevar por la corriente eso es bien importante sí, 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 claro o sea no porque veas que alguien comentó algo o alguien por aquí dijo algo luego creas que es una verdad absoluta o que tengas que bueno lo mismo más que verdad absoluta es mantenerte al margen no tienes por qué tú estarte metiendo en algo que ni siquiera te corresponde a ti y menos cuando estamos hablando en las redes sociales menos cuando estamos hablando de alguien de forma pública que ni siquiera conoces y solo porque viste un TikTok en este momento de alguien que lo está diciendo o de un periódico o de una revista digital que simplemente acuérdense que su trabajo son las views y son las interacciones evidentemente van a hacer que las cosas se vean más alarmantes de lo que a veces son hay que tener mucho pensamiento crítico Alex me gustaría que también nos dijeras cuáles son tus redes sociales para que las personas te puedan encontrar y puedan estar consumiendo tu contenido porque de verdad es bastante bueno y es bastante enriquecedor y Alex no le da miedo ensuciarse las manos y ahí ponerse a decir las cosas que nadie quiere decir Alex ¿cómo te encuentran? claro me pueden encontrar en todas mis redes como arroba Alex Flores con un 3 en lugar de la E de Alex y así digo de igual forma van a estar en la descripción pero pues Alex de verdad lo repito estás invitado para una segunda ocasión gracias hay muchos temas que nos interesa hablar contigo entonces de verdad aquí tienes tu espacio y pues ojalá incluso creo que este tema se puede llevar a un live y así o sea es chido creo que sí es muy importante hablarlo sí de nuevo muchas gracias o sea de verdad Emanuel Héctor muchísimas gracias por la invitación yo encantado de venir cuantas veces me inviten y la verdad de nuevo les aplaudo mucho la apertura de estos espacios porque es difícil abrir espacios como estos en donde se deja opinar desde distintas perspectivas qué chido que lo hacen qué chido que han generado también una audiencia que es muy crítica que es muy abierta es difícil hoy en día hacer algo así entonces se los reconozco mucho de nuevo muchísimas gracias por la invitación y yo encantado de participar en lo que me inviten pues ya saben compartan el podcast suscríbanse comenten lo que quieran pregunten si tienen dudas lo que ustedes quieran pues nada yo soy Emanuel Sentíez yo soy Héctor Sentíez y nos vemos en la siguiente el podcast en voz alta fue presentado por Hotmart la plataforma con todo lo que necesitas para vender cursos ebooks podcasts y mucho más accede a hotmart.com y empieza tu negocio online y empieza tu negocio online Gracias.